Yo he puesto de manifiesto una serie de testimonios que a mí me han brindado pero quiero aclarar que en los expedientes de la justicia federal cuando se analizan algunos expedientes como el de Ceja Rosales, como los de tráfico de divisas ahí se encuentran palmariamente las irregularidades hay varios expedientes que cuando hemos formalizado la denuncia lo hemos señalado seguramente estos son una ínfima muestra de lo que ocurre allá en la justicia federal de Oram Se nombra también al empresario Marcos Levin en esta situación ¿Cuáles son las vinculaciones que usted encontró? No, con Marcos Levin y el juez Reynoso ninguna, quiero aclarar Sí, a partir de esta causa con motivo de que íbamos a plantear la recusación de la doctora Esnope nos hemos puesto en contacto con quien fuera la pareja conviviente de René Gómez que era el abogado de Marcos Jacobo Levin y la pareja cuando nos empezó a contar una serie de actividades que mantenían en conjunto René Gómez con la doctora Esnope empezó a deslizar como acá en el ámbito del Tribunal Oral Federal de Salta cuando se actuaba en los incidentes de ejecución de sentencia que allí había expedientes que tenía un tal Farfán, Miguel Farfán la firma falsificada, que no se hacía presente que se la falsificaban acá en el propio Tribunal y como el juez federal de Oram, el doctor Raúl Reynoso en su presencia nos dijo retiraba dinero proveniente del narcotráfico de la casa de René Gómez nosotros hemos aportado unos chats unas conversaciones que la doctora Riva le proporcionó a Víctor Cobos hay el tema de la falsificación de firma yo he visto en algún momento el incidente y a ojo de buen cubero como se dice uno veía la firma de Farfán en distintas fojas y eran firmas completamente distintas que cualquier persona avisada, acostumbrada a ver firma sin ser perito puede determinar que son trazos distintos que son trazos diferentes que se escriben con distintas fuerzas e intensidad en el papel inclusive algunas no tenían nada que ver con las otras entonces creo que hay ese marco de sospecha fundada que habilitó, creo yo, a esta altura el requerimiento de imputación por parte de la Fiscalía Federal y de la Procuración de Narcocriminalidad para que se avance y se lo investigue a Reynoso por supuesto que para investigar alguien que tiene fuero primero el Consejo de la Magistratura de la Nación lo tiene que separar ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina